Te suplico mi amor Quédate un poco más Otro ratito Quiero tenerte aquí Muy cerquita mi pecho Sin que me digas nada Tanto tiempo esperé Si supieras por qué Cariño mío Este lindo momento Por eso no te dejo Perdóname y lo siento Esta vez me voy contigo Llévame a donde tú quieras A donde quieras te sigo Haz de mí lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo Sabes amor A donde quiera que tú vayas A donde quiera que tú estés Llévame contigo chiquitita Mucho tiempo esperé Si supieras por qué Cariño mío Cariño mío Este lindo momento Por eso no te dejo Por eso no te dejo Por eso no te dejo Perdóname y lo siento Esta vez me voy contigo Esta vez me voy contigo Trátame como tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video